Buenos Aires. La primera transmisión de Los Locos de la Azotea, el 27 de agosto de 1920, los conciertos se repitieron en los días siguientes, con las óperas Aida, Iris, Rigoletto y Manon. Luego, prosiguieron con audiciones improvisadas, en algunas de las cuales Susini también cantó en distintos idiomas, como el alemán, francés, italiano y hasta en ruso. Las puestas al aire prosiguieron desde otros escenarios, como el Teatro Colón, y hasta empezaron a emitirse noticias. 2020. Te contamos los 100 años de historia de la Radio Argentina. 100 años de la Radio Argentina, la que dicen nunca morirá. Mirá que el cine también estuvo muy amenazado cuando se venía el imperio digital, enseguida empezaron, el cine se muere, dije, el cine se muere. No, yo no dije que se vaya a morir, pero que si tiene que adaptar a las nuevas tecnologías, no hay duda. Dentro de 5 años todo va a ser digital, todo. Así que... El cine, digo nomás, que tremendo monstruo, que se venía así, un Titanic tremendo, no se murió. Bueno, no, no, yo ya digo, celebro los 100 años de la Radio y no digo que vaya a morir, pero tenemos que repensarnos. Escuchábamos... Ahí estamos. Sí, sí, en eso estamos. Por eso vamos a comer la picadita hoy de la fiambrería en equipo. Decía, en las locos de la azotea, 50 personas escuchando, luego siguieron las transmisiones con algunas óperas, el mismo Susini que cantaba en idiomas diferentes y hasta se llegaron a dar algunas noticias. Los primeros pasitos de la radio, hace 100 años, el jueves se cumplen 100 años de la Radio Argentina.